De todos los pájaros pintados y pequeños, llamados paros, que viven no sólo en los bosques sino también en los parques de las ciudades, ninguno resulta más espabilado que el inconfundible carbonero. El macho y la hembra se distinguen por esa larga corbata negra que es más conspicua en el macho. Sufre tanto el carbonero durante el invierno que se calcula que de una pareja sólo sobrevive uno y de sus cinco o nueve pollos también sólo uno. Teme el carbonero más al invierno que a la blancura de nuestra mano. De ahí tal vez su atrevimiento al acudir volando si le ofrecemos una miga de pan entre los dedos.